Y te traje unas flores blancas Para que veas que no hay venganza ni rencor No me veas así con esa cara Mejor dame un abrazo fuerte que mejor Y te dejo aquí este moño negro Para que cuando lo veas recuerdes que ya no estoy Lo siento mucho, pero mucho Porque no me gusta verte triste por nada del mundo Es muy duro que en un día pierdas a una persona Que te amaba tanto En ti confiaba tanto Lo siento mucho, de veras Porque no vamos a volver a mirar nunca más Nace estrellas, aunque quieras Ya me entendiste, ¿verdad? Es que tu hipocresía no te deja Pues se te acaba de morir tu pendeja Ya no sé por qué sigues hablándome Desperdicias tus palabras porque yo ya no estoy No debiste haber pensado antes Cuando dije cuídame, mi amor Y no te importó Lo siento mucho, pero mucho Porque no me gusta verte triste por nada del mundo Es muy duro Que en un día pierdas a una persona que te amaba tanto Lo siento mucho, pero mucho Porque como yo te quise y nadie te querrá Lo juro, es muy duro Que en un día pierdas a una persona que te amaba tanto Que en ti confiaba tanto Lo siento mucho, de veras Porque no vamos a volver a mirar nunca más Las estrellas, aunque quieras Ya me entendiste, ¿verdad? O es que tu hipocresía no te deja No te deja Pues se te acaba de morir tu pendeja Ya se te murió tu pendeja 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 Pendeja